Porque no puede el tiempo borrar las huellas que deja un beso Porque aún siento tu calor y de tu piel yo me siento preso Porque yo quiero tenerte conmigo, pero estás solo en mis recuerdos Por eso a veces cierro los ojos y te siento en mi pecho Estás en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Estás en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Porque no puede el tiempo borrar lo dulce de tus caricias Porque fueron tus abrazos la fuente de mis delicias Porque yo quiero tenerte a mi lado, sentir que el tiempo nunca ha pasado Por eso quiero volver a encontrarte y no me has olvidado Estás en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Estás en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Estás en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Estás en mi, vives en mi, vives en mi, mi corazón late por ti Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así, te extraño así Yo te amaré, te esperaré, te aún extraño tenerte así Yo te amo, te esperaré, te aún extraño tenerte así ¡Suscríbete!